Buenas noches, sean bienvenidos a este día de la noticia de Semana Santa, que organiza la noticia musical de la mano. Noches de emociones, también noches de sentimiento fuerte y de sentimiento fuerte. Para la noticia musical siempre es en la Semana Santa, que es una época especial. Las 12 días salimos a las calles en los pensamientos en forma de notas, armonías, peces. Las 12 días caminamos por las calles de diferentes localidades de la de la ciudad de la ciudad, evocando experiencias pasadas, vivencias del presente, ilusiones para el de la mañana. Son 11 días de convivencia de todos los proponentes de la banda. 11 días de reunión con el público y las contemplación. Pero esos 11 días de la noticia musical solo se entiende porque estudias mucho días de preparación, de noches de ensayos, de horas de estudio, ejercicios de concentración, de intentos de alcanzar un arte que se escapa justo en el momento en el que se entiende. En esa preparación hay muchas características, principalmente los músicos y las músicos de nuestra querida banda, pero también voluntarios que forman parte de nuestra asociación, así como políticos que nos apoyan en el programa, para los que le damos en la ciudad de la cancha. Y hoy también me agradezco esta exposición que gracias a la sociedad musical. A todos los episodios de nuestra maturación. Cada día nosice la may Quran del Evangelio en la C. 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 Y también, como viven por las gagneras. Química. En este camino, desde el vino de nosotros la lluvia, nos ha acompañado de que se pareciera mucho más acompañada en la familia, para que vosotros no veáis que podíamos acusar a la gente. Y para que salga de hoy, recordamos en la comunidad. Hace años, un niño de la mamá, un profesor de música que se ha estudiado, de música de su pueblo, bajo la dirección de la playa. Han pasado dos años, y después de imponerse en el sector, ese niño se ha estudiado y hoy asume oficialmente la dirección de la obra de la playa de la musica de la iglesia. Una habita, por la misma codificación, preparada para la sugerencia, y el nombre de la orquesta, y el nombre de la obra como su nombre, el profesor de José Lourdes. La tuvimos, sin más, por un fuertísimo rostro, hoy en primera vez en su nombre de la Oficina, a Raúl Romero Sánchez. A Raúl Romero Sánchez. 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 Amén. 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 Yo, hasta hace 4 días, estaba siempre ahí, los colegios, los presentados. Y es muy importante que yo también me presentara aquí ahora, por primera vez en ti, a la mano. Quiero dar la gracia a los que somos y a todos los que hoy están en el escenario y a los que se han desprender Fondo se han empatado a ese momento, y que se han aportado a las noches. Todo es importante porque lo que es lo que es lo que es lo que es lo que ha pasado. Y lo que siempre digo, los directores sin vosotros, no somos absolutamente nada. Necesitamos sin margen de trabajo, sin trabajo. También quiero dar la gracia al presidente de la Revolución de la Revolución de la Revolución. Gracias por ver el video. Y, por último, y ya terminando la última panza, lo que fue en mi época, es que por cierto ha sido una mezcla de cine, de cine, de cine, de cine, de cine, de cine. Quiero también dar la gracia a mis padres, que siempre trabajaban por los derechos que un día en su video, cuando están en la escuela de la Revolución. Ha sido algo muy inocente. Y la finalidad de Santa Clara ha grabado en esto y lo que ha llegado a mí. Así que también, no me lo puedo hacer. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!